Olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna, y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesite Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna, y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesite Tú sabes que yo, te di todo mi corazón, jugaste y me dejaste alone Y ahora que estoy, con otra en la cama, te enojo y me llamas Culpa tuya, déjame así, ya todo el mundo le abraza a mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado, triste la mala, quedé callado Por eso quedé como el malo, yeah, yeah, por eso quedé como el malo Me queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento no Tus lágrimas a mí me dan igual, ya no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna, y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesite Tú vuelves, pero desde que tú te fuiste me siento mejor, así que por mí no vuelvas Todo ese daño que hiciste sirvió pa' que escuches a tú y te vuelvas Y es que tú eres de esos errores que quiero olvidar Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado, triste la mala y quedé callado Por eso quedé como el malo, yeah, yeah, por eso quedé como el malo Kevin Richey Remix 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 Remix